Antes de empezar con el vídeo le voy a mandar un saludo a Urgondon Foro Tenéis el enlace de su canal en la descripción Así que nada gente, disfrutad el vídeo Bueno, yo solo sé que te acabo de invitar y no has entrado en mi grupo Sí, porque la cena, porque me cago un tubo Pero me cago un tubo Yo es que me, no sé, me dan una antena, la he equipado, lo estaba cambiando, ya está, ya me he unido, ya está, payaso de mierda Bueno, ahora estoy, ahora que ya estoy, ahora que ¿Cómo que echa de juego? ¿Por qué echa de juego? Se me pasó, se me pasó el telejuego, perdón Uy, es que no lo sabías, el telejuego Bueno, cuando quieras, eh, no sé Ah, no, sí, tú lo haces el vídeo cuando quieras, eh No, no, es que te iba a preguntar, pedazo de payaso de mierda, que si querías, eh, que querías echar, pero claro, tú, a ti te interesa lo que te sale de los juegos, ¿no? No, no, Guti, es que, ¿por qué preguntas eso si sabes cuál va a ser mi respuesta? ¿Qué? Si soy col... Ay, normal, venga Rumble, 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 Rumble Es que eso no se pregunta, Guti, eso, cuando tienes que poner el Rumble ya No me lo puedo Rumble de mierda, no me acordaba de esa puta basura Rumble, Rumble, Rumble Pero tú te quedas, payaso Rumble, que lo pongas No sé qué pone tu cara No, bro, no lo escuches No lo ves arriba Hemos entrado, hemos entrado ¿Hemos entrado? Sí Payaso, pero tú no estás viendo la pantalla Pues la verdad es que no estaba Venga, a ver A payaso, vamos Me falta uno en el otro equipo que no le carga ¿Cómo? Ah, será gilipollas el otro ¿Qué es el vecino que lo está utilizando? Hijo de puta Vale, venga Venga, va Yanis, Yanis, defiende, Yanis Yanira Hijo de puta No, no, tío Mira los planetas Qué bonito, mira Los planetas, le voy a meter por culo Los planetas ¿Cómo remata la zorra ahí sola? ¿Pero el cariño de mierda este qué está haciendo? ¿Cómo le sale ahí? ¿Puede la calidad? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tengo, p***? Espera que la va Pero tío, pero, pero tío Pero Lo ha hecho ¿Qué ha visto lo que ha pasado ahí? Para el otro Tornado de los huevos No, 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 no Amigo A ver No pasa nada Se se ha remontado No pasa la pastilla Vale Aquí vamos 1-3 Ah bueno A ver No es que me estaba fijando No es que me estaba fijando Venga 1-4 1-4 1-4 Es verdad Me he equivocado Es 1-4 Eh, pero los planetas son bonitos O dicen por qué no juego a este juego de mierda después de 20 siglos Por qué no juego mal Cuidao, cuidao, cuidao Cuidao, cuidao No No, tío, es que no puedo Es que no puedo No puedo O sea, como Si estoy yendo Si estoy yendo de frente Si estoy yendo de frente Si estoy yendo de frente ¿Cómo lo paro? ¿Cómo lo paro si estoy yendo de frente? Mira la repetición Mira la repetición Claro, porque me intento dar la vuelta Me intento girar Me intento girar Sí, sí, sí Me intento girar Vale No hay ningún problema Porque te respeto Espera, espera, espera Ay, no, tío Uy, lo he visto a 200 kilómetros por hora la pelota Madre mía Vale Con calma, con calma Vale, vale Me la puse, me la puse Perfecta Me la puse No, tío No, tío Vale, pero, tío Toca, Alejandro Toca un poco No, hijo de perra No, hijo de puta No, hijo de puta No No, soy de puta No, soy de puta Aborto Es el feto de mierda Me cago Es el feto me cago con la madre que lo parió pero desde eso es la primera parada que se hace en tu puta vida esto ha sido lamentable lamentable solo venga venga para quien está reservado para la guarra de tu madre o que la madre que lo parió mi rubi se unió al canal de Vuelve y Turquita a ver Guti espera Guti vamos a celebrar aquí la fiesta del hotel no sé si me explico entonces había una diferencia de audio vamos Guti me llaman Jack Jack es Sparrow sí no, no, este payaso no no, no, no no podemos perder otra vez todavía que se va joder la madre no puede ser que parado Jack ya que Sparrow se acaba de hacer el paradón de su vida ¿Hambro? tenía los pinchos tío pero me jodieron la vida no, no, no espera que hago de portero a ver ¿qué haces? ¿qué haces? venga pa' mi casa aquí no ha entrado vale no 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 por favor me vas a sacar un pito quería usarlo de no tío me han echado el turbo este quería espérame usarlo para de portero pero bueno luego el centro por el propio déjame ¡vamooo! oye para que coman un pito no no Guti 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 ¿qué ha pasado ahí? explícame ay tío Guti explica eh necesitamos que explique qué ha pasado eh ahí está sí bueno tampoco es que vaya mierda de saque vale vale espera 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 vamos venga se puede se puede se puede metió metió el jack si si jack no jack no no uff lo siento lo siento lo siento lo siento mira gol la cogeré es que la la cogeré no tío es que de verdad ¿la alejandro? no puedo es que se me coló un tío y le floté y pues pues ya me he perdido perdí el equilibrio a ver a ver qué ha pasado qué ha pasado exactamente claro y guti y guti no guti vamos bien bien con la verga sabes que metí el gol con mi verga no te estoy cuenta no 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 me di cuenta la verdad joder el puño que tío pero macho pero tío pero pero todo el mundo se ha puesto de acuerdo para tirar los poderes ahí que no entiendo si si todo el mundo mira 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 se acaba se acaba se acaba el macho vale tornado tío pero de verdad me han de transportado dos veces seguidas para quitarme el puta mierda espera 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 no la ha salvado muy bien la ha salvado porque es que la pija ya que buena tío limán esto es una mierda es que es una mierda que arco hijo de jack 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 que que pero espero Infinite no no puedo media jjiejiejiejiejiejiejiejjejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejie empezar a comer ese micrófono me perdi a mi puta puta mesa la tengo aquí delante no, 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 no si tío, no pon mas mesa por favor no te han hecho nada las mesas si amigo, la culpa es la ¿sabes que no es yo? estar aquí no debería ala, ¿por qué? ¿que te hicieron? ostia, ¿que hay que meter? no si, si si, si, si BAPO mira, mira, mira vamos, vamos vamos, vamos vamos vamos, vamos no, tío, venga, venga Jack, Jack, Jack Jack, Jack Jack Kong, wey, no me lo ponen Jack Kong, wey ¿eh? tío, pero ¿por qué me choca Jack? da igual Jack venga, venga, venga venga, 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 venga venga me te 1977 venga, 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 venga venga, 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 venga ¿qué es eso? venga, venga, venga ya, venga yakra ya, venga no, venga no que buena otra vez avvida no, no! ¡no! ¡kees són! no lozet venga, venga no me lo honorable venga, no me lo pegue que bueno que malo es que malo es, vale, me quedo por ti, espérate, espérate vamos se puede si, ya como un ya como un tío no, tío, de verdad saca el mismo dejándolo y para allá, para allá para allá, para allá, para allá no, 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 no esta mierda la mierda está tensa, la mierda está tensa es que estoy sin turbo estoy sin turbo, fuck tío, de verdad por favor, hay que meter ya ansiedad, ansiedad moment el imán es una mierda cuti no, entra, no, entra no, entra, no, entra no, entra, no, entra no, entra, no, entra tirando ya chico, para mi rey tío, es que la mierda de poder que me están tocando son impresionantes pero por qué te ponen turbo, hijo de la puta te matas ya con Willy ya con Willy ya con Willy no, no, no puede ser vale, vale, vale no, 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 no no, no, no por favor no, no puede ser no, no puede ser no, no puede ser no, no puede ser por favor quizá que a meto ya por Dios no, 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 no puedo más con mi alma Dime, 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 dime. Si, 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 si. No, 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 no. 3 minutos de partido ya. Yaco, yaco. ¡Ando! Tío, que me he venido. Tío, de verdad. ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡No! ¡Ya está! ¡Joder, por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Dios! El símbolo del amor El símbolo del amor ¡Dios! ¡No, amigo! ¡Pero la repetición más larga de mi vida! ¡Dios! ¡Muy! ¡Madre mía! Es que de verdad, o sea, esto ha sido, es que, es que me estaba sudando el mando ya, tío, que todo el mando estaba sudado ya. Venga, vale, ahora más tranquilo, esta partida, la partida más tranquilita, más guarda. A ver, 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 vamos a ver el espectáculo, lo estallaron por tonto, que palos que son, este es lo más tarde, allá solo, otra vez, a ver, 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 yo tenía una, yo fui uno, no, toma, toma, va a salir un momento, bueno, yo en qué culito tengo, vale, espera, 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 cojones, no, tío, el Black Theon se puso en medio y bloqueo la pilota. Así es tonto. ¡Es que tío! Oye, Guti, ha sido un buen tiro, no lo vamos a negar. No se acabó, yo este juego, a ver, poco a poco, en la vida, hay que ir cambiando de juegos y de cosas. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Vamos a ver. No se acabó de estar muy enterrado. Estaba bien entretenido. ¿Qué va a ser de este equipo? Malandra! ¡Holy! ¡Sí! ¡No! ¡Oh, ostia! Pero Guti La Seu por favor La Seu por favor No No Espera 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 Guti Que se puede meter gol Quedando un segundo Espérate Se puede A ver si salimos todos Esto Nada Tio es que me toca Siempre el poder De cambiar posiciones Venga Venga Payaso Mierda Soplatón Me cojo La salve tío Seu puto No No tío No 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 Que No No Pero que bichos nos amó... Venga, que golazo. Guau, 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 guau. Ahí, vale. Muy bien pensado con lo del tornado ahí en tu casa, cabrón. A ver, centradla, centradla lo más que podáis. Sí, sí, o sea, me voy a poder ganar. A ver, espérate, es que... A ver, espérate. Espera, espera, espera. ¡No! Se la lleva solo, tío. No puede ser eso. No, no puedo, tío. Espérame, mal con propiedad. Alejandro, estilla para arriba. Que bueno, que bonito. Es que no tenía turbo. Esa nada. ¿Qué te hiciste? Venga, payaso. Espérate, suena la polla. Este compañero que es gilipolle. Ahí, 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 compa, compa. 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 De puta. De puta. Eeh. Eeh. Guti-guti, mira que lo como monstruo. Sí, sí, me comió al hijo de puta. Eeh. Eeh. Espérate, que lo es lo que digo. ¡No! ¡Aaa! No, tenía los pinchos Creo que le puse, lo viste, ¿no? Eh, no, ¿qué le pusiste? Lo de puta mal parido Ah, vale